Gracias, presidenta. Señorías, presentan ustedes esta moción con la justificación de que el presidente del Gobierno dijo que las centrales nucleares ni son seguras ni son baratas. Les voy a dar algunos datos que demuestran que el presidente del Gobierno dijo la verdad. Hoy, 26 de abril, es el 36 aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil. Según los datos oficiales que ustedes manejan de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el accidente de Chernóbil causó 31 muertos. Evidentemente, les voy a dar una información. En Chernóbil, cuando se produjo el accidente nuclear, quedó expuesta el núcleo después de la explosión y la radioactividad se emitía al medio ambiente en grandes cantidades. Para evitar que la radioactividad se siguiera emitiendo, entre 600 y 800.000 personas, llamados liquidadores, tuvieron que acudir para enterrar los escombros y los residuos de la central nuclear de Chernóbil. Decenas de miles de esas personas murieron y no están en las estadísticas oficiales. Lo digo porque creo que es importante tener en consideración todos los datos, porque minimizar los riesgos y los impactos de un accidente nuclear me parece que es por lo menos irresponsable. Después, en 2011 ocurrió el accidente de Fukushima. Ya no era en la Unión Soviética, ya era en el supertecnológico Japón. Todavía, a día de hoy, están a la espera de verter al medio marino un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas, cuyos impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas serán muy difíciles de determinar. Por lo tanto, los datos que ustedes manejan no se ajustan a la realidad. Déjeme darle otros dos datos interesantes. Ayer, por primera vez en España, la producción de energía solar superó a la producción nuclear. Es el primer día que eso ocurre. En el año 2021 fue el primer año en que la energía eólica superó a la producción nuclear en España. Esto es gracias al impulso y al trabajo de personas que miramos, que miran hacia el futuro y que trabajan por el futuro, y no como ustedes que con esta moción están mirando al pasado. Déjeme hablarle de los costes. Fíjese, hablan ustedes de Francia. Francia está construyendo el último reactor nuclear, el de Flama 1003, un reactor nuclear que presupuestaron en 3.000 millones de euros y que iba a entrar en funcionamiento, si no recuerdo mal, en el año 2011. Estamos en 2022 y ese reactor nuclear no ha entrado en funcionamiento y sus costes estimados están ya en los 19.000 millones de euros. Es decir, que para construir un nuevo reactor nuclear tienen que pasar 22 años. Por lo tanto, y por supuesto los costes totalmente desproporcionados. Mire, el coste de un megavatio en Flamanville será de 11,5 millones de euros. El coste de un megavatio solar fotovoltaico es de unos 600.000 euros. Por lo tanto, es cuatro veces más barato producir energía solar fotovoltaica que producir energía nuclear. Y lo mismo puede decirse del reactor Hickley Point en el Reino Unido o de los reactores Buckley 3 y 4 de Estados Unidos. Por lo tanto, no es cierto que la energía nuclear sea una energía barata, ni mucho menos. Y en España lo sabemos también. Podemos hablar de la moratoria nuclear, de cómo eso lo pagamos en la factura eléctrica a través del 2,5% entre todos los consumidores. Y fue el primer rescate a gran escala en nuestro país, el rescate de las eléctricas por la moratoria nuclear. Pero tampoco en tiempos sirve para nada lo que ustedes proponen. Porque realmente, como he dicho, el tiempo de construcción de una central nuclear es como mínimo 20 años. ¿Y eso para qué nos sirve? Para dentro de 20 años o hemos ganado la batalla de la descarbonización o la hemos perdido. Y en tercer lugar, déjame decirle una cosa. Nuestro país tiene que apostar por sus fortalezas. Y su fortaleza, nuestra fortaleza, es que tenemos mucho sol y tenemos mucho viento. Nuestra situación energética es completamente distinta a la de Francia, que por cierto, se ha dicho aquí que importamos. Es falso. Francia, debido a que la mitad de sus reactores nucleares están parados por revisiones y problemas técnicos, ha llegado a tener que pagar el megavatio hora eléctrico a 3.000 euros, mientras aquí lo estamos pagando mucho más barato, precisamente por el impulso y por la fuerza que tienen nuestras energías renovables. Por lo tanto, dejen de mirar al pasado. La energía nuclear está muerta, por mucho que la intenten resucitar. Vamos a seguir con el Plan Nacional de Energía y Clima. Vamos a seguir impulsando las fuentes de energías renovables, que son las que están permitiendo que realmente en nuestro país se produzca una rebaja del kilovatio. Nos están permitiendo crear puestos de trabajo en una industria propia y nos están permitiendo realmente avanzar hacia un futuro sostenible y salir de la oscuridad de la energía nuclear. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López de Uralde. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Chavarría. Gracias. 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 Gracias.